Hola, bienvenidos y bienvenidas al punto 1 del módulo 5. En este epígrafe abordaremos el racismo y la xenofobia desde su contextualización teórica. Para empezar, debemos definir qué es el racismo. El racismo es la discriminación, persecución o agresión de personas en base a su pertenencia a un determinado grupo étnico o racial. Sus manifestaciones son múltiples y diversas, desde recibir un trato desigual por parte de la Administración Pública o encontrar dificultades para hacer un empleo hasta sufrir agresiones verbales o físicas. Hoy en día el racismo sigue muy presente en nuestras sociedades. Se trata, eso sí, de un racismo transformado y distinto. La raza ha sido sustituida por la cultura como concentro central en la creación de un nosotros y un ellos. La población que es rechazada es definida de la pertenencia a otra cultura que se entiende alejada de los valores propios y deseables de las sociedades europeas. Este racismo cultural, simbólico o de la diferencia establece un escenario de conflicto y amenaza continua por parte de aquellos que, portadores de otros códigos culturales, son presentados como una amenaza continua. A diferencia de la raza, que viene determinada por el nacimiento y, por tanto, no es voluntaria, la cultura se presenta en estos nuevos racismos como una realidad elegida. Se responsabiliza así al individuo de su propia condición de excluido. De este modo, a aquellos que se alejen de la norma, se les exigirá la incorporación a la cultura correcta, que es la cultura mayoritaria. En nuestras sociedades, la amenaza cultural viene representada por el islam. La islamofobia es el odio o rechazo a todo lo vinculado con el islam. Así, con demasiada frecuencia y en múltiples ámbitos, se presenta a la población musulmana, o aquella que es identificada como tal, como un peligro para los valores de Europa, una amenaza al mantenimiento de la identidad occidental. El islam es definido como una amenaza para Europa y la inmigración es entendida como la principal puerta de entrada para esta amenaza. Estos nuevos racismos no pueden entenderse al margen del Estado-Nación, de su historia y de la construcción de sus fronteras, no solo físicas, sino también legales o simbólicas. En los Estados-Nación, el concepto de ciudadanía es un concepto central. Solo los ciudadanos y las ciudadanas son parte de una sociedad y son sujetos con derechos. El resto, los no ciudadanos están fuera, habitando en un entorno al que no pertenecen y que los percibe como una amenaza. Únicamente el buen migrante puede llegar a ser considerado como un ciudadano. ¿Quién es el buen migrante? El buen migrante es aquel que se encuentra en situación administrativa legal, que reproduce las prácticas culturales de la sociedad acogida, que desempeña una labor productiva o económica. En este marco, el Estado-Nación marca la frontera entre lo legal y lo ilegal, entre el ciudadano y el no ciudadano, entre quien tiene derechos y quien no existe para una sociedad. De este modo, en la década de los 70, comienza a hablarse de racismo institucional para señalar la existencia de un conjunto de prácticas y políticas legales y aceptadas socialmente, que de manera manifiesta o veladamente perjudica a un determinado grupo colectivo. Unos años más tarde, Michel Foucault desarrolló el concepto de racismo de Estado para referirse a las instituciones y acciones políticas que persiguen la homogeneización de la sociedad, es decir, la normalización social. Vallas y concertinas en las fronteras, el cierre de puertos marítimos, los centros de internamiento para extranjeros, las devoluciones en caliente, las identificaciones por perfil étnico, los abusos policiales o las restricciones en el acceso a derechos fundamentales, son solo algunas de las políticas y prácticas que muestran como en los países europeos solo una parte de la población, entre la que no se encuentra la población migrante, es destinataria de los derechos y las obligaciones propias de un sistema democrático. Gracias. 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 Gracias.